pero llevo unos 15 días más o menos si hay veis no se ve muy bien pero eso es un agujerillo y ya se empieza a ver las cosas no voy a poder grabar con la misma mano no sé cómo lo hace pero veis, yo estoy empezando a sacar cosas trocitos con una pinza que tengo ahí una pinza voy a ir sacándolo tengo algo exigenado listo para charles, flores y dina y voy a empezar a ver si se puede ver, a intentar extraer material paro porque no puedo hacerlo con las dos manos bueno, a ver, ya está limpio no sé si se va a ver bien, lo veis que está completamente abierto no sé, a ver si consigo hacerlo con un poco más de luz ahora no se ve muy bien, pero está completamente extraído tenía por la parte inversa no puedo darle la vuelta a ver, a ver si se puede ver un poquito por aquí un poco o sea, tenía un doble equiste por la parte de abajo en la misma articulación del codo de la muñeca y por aquí, como veis con la crema de ilusor lo he abierto completamente sin echar ni una gota de sangre y ya con pinza, clores y dina, agua oxigenada y tal pues le he estado limpiando por dentro ha salido todo eso no sé si se verá bien pero es tremendo la parte de abajo estaba un poco más fresca y salió un poquito más rojo pero no es que haya echado sangre en la parte que se ve ahí un poquito más sangre no necesito porque le he retirado piel para no se quede la piel así colgándose y tal ya lo tengo en una cura lo voy a meter ahora mismo en una jaula separado y ya son curas constantes con antibióticos ya está tomando o sea que el pájaro está más que cura antibiótico ahora mismo ahí tengo otra mejilla más pero como veis todo eso son una pluma enconada debajo de la piel pudiéndose y haciendo un multo tremendo en vez de hacerlo con un bisturí ahí sanguino lentamente y sacándose lo que pueda pues primero le echa la cremita durante 15 días la ha perforado la piel superior y ya sin hacerle sangre porque ya la piel ya está reventada básicamente ya es extraer la pluma la pluma dentro que estaba medio en plan piedra casi y extraer la estrellas hasta que ya no ha quedado nada ahora mismo tienes agujeros ya sabes lo que toca mucho cuidado limpieza antibióticos y espera que se cure y ya está ya presentaré al peque si se ve un poco chuchurrío porque antes de hacerle todo esto le he pegado un lavabo con cosas para quitarle todos los microbios y todo antes de hacerle la herida y ahora voy a secarlo un poquito y ya lo presentaré cuando esté bien